Fiesta de pijamas Estoy tan contenta que ya hoy sea viernes. Toda la semana haciendo tarea y levantándome temprano. Ya estaba deseando que llegara el fin de... ¡Hola, Monstruitas! ¿Qué les parece si hoy tenemos una fiesta de pijamas en mi casa? Me acaba de llegar una película buenísima que ordené por correo. Y quiero que la veamos juntas. ¡Oh, qué buena idea! Yo llevaré palomitas de maíz y refrescos. ¿Y qué les parece si tenemos una pelea de almohadas también? ¡Genial! ¡Uh! ¡Claro, Gulia! También podemos experimentar con nuevas maneras de maquillarnos. ¡Oh, estoy tan emocionada! Ya quiero que sea hoy en la noche. Mientras tanto... ¡Hey, muchachos! Me compré el nuevo videojuego de carreras espeluznantes. ¿Quieren ir a jugarlo a mi casa hoy en la noche? Como es viernes, hasta podemos pasar toda la noche jugando. ¡Excelente! ¡Yo me apunto! ¡Yo también! Más tarde... Abue, ¿dónde está mamá? ¡Oh! Tus papás se fueron de viaje por el fin de semana. Yo estoy encargada de cuidarlos. ¡Oh, abue! Necesito que me des permiso para que mis amigas vengan hoy en la noche. Vamos a tener una fiesta de pijamas. ¡Ay, mijita! A mí no me gusta echarme responsabilidad de cuidar jovencitos ajenos. Mejor déjalo para la próxima semana que estén tus papás. ¡Pero abuelita linda, preciosa! Tú sabes que eres mi abuelita favorita. Porque siempre me complaces. Anda, déjame que vengan mis amigas. Te prometo que no vamos a hacer relajo. Abue, ¿dónde está mamá? Salieron por el fin de semana. ¡Oh, excelente! Ya ni tengo que pedir permiso, entonces. ¡Un momento, jovencito! ¿Cómo que ya no tienes que pedir permiso? ¿Qué acaso yo estoy pintada en la pared? ¡Oh, abue, disculpa! No sabía que te habías quedado encargada. ¡Pues ahora lo sabes! Bueno, lo que pasa es que hoy en la noche van a venir unos amigos a pasar la noche aquí. ¡Oh, no! ¡De ninguna manera! Ya más jóvenes, yo no voy a cuidar. ¡Pero abue, como que más jóvenes! Lo que pasa es que ya yo le pedí permiso para tener una pijamada con mis amigas. Y la linda, preciosa, hermosa abuelita ya me dijo que sí. Pero a ti te está diciendo que no, porque ella no puede responsabilizarse de tanta gente. Pero, abue, eso no es justo. Si dejas a Claudín, debes dejarme a mí. Pues yo lo veo de otra manera. Solo voy a dar un permiso y como Claudín lo pidió primero, ella lo tiene. Me parece muy justo. Abue, no seas tan mala onda. ¡Pero qué barbaridad! ¡La juventud de hoy día! ¡Claude, eres un irrespetuoso! ¿Cómo te atreves a llamarme así? ¡Ah, yo mejor me voy a casa de mis amigos! ¡No, señor! ¡Usted no va a ningún lado! ¡Te vas a quedar aquí en casa! ¡En la noche! ¡Qué bonito! Mientras ellas se divierten, yo estoy aquí todo amargado. Pues que ni crean que yo me voy a quedar encerrado un viernes en la noche sin nada de diversión. Voy a ir a espiar a las chicas. Ya se me ocurrirá una broma que jugarles. ¡Me encanta este color de lápiz de labios! ¡Creo que me queda muy bien! ¡Ay, sí! ¡Se te ve divino! Monstruitas, ¿qué les parece si nos contamos nuestros secretos? ¿Secretos de chicas? ¡Ugh! Si me quedo a oír esas cosas, quedaré traumatizado de por vida. Mejor me voy a comer un hot dog en lo que terminan de contarse sus cosas. Aunque me gustaría oír los secretos de Draculaura. Nah, mejor me voy a comer el hot dog. ¿Quién va primero? ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, tienes razón, Gulia. Fue tu idea, Claudín. Vas primero. Bueno, está bien. Hace como dos meses, cuando tuvimos el examen de ciencias del capítulo 12, yo no puse atención y estudié para el 13. Cuando me dieron el examen, no sabía nada. Pero no quería sacarme una mala nota. Entonces le copié a Frankie. Pero no vayan a decirle a nadie. Draculaura, ¿sigues tú? No sé si contarlo, pero bueno, ahí va. Resulta que una vez Claude me dio su mochila para que se la guardara y traía una camiseta muy especial que le habían dado con autógrafos de unos deportistas muy importantes. Y yo quise darle una sorpresa y organizarle su mochila. Pero cuando saqué las cosas, se me regó el jugo de uva que me estaba tomando en la camiseta. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Esta camiseta es muy importante para Claude. Iré a lavarla. No sale la mancha. Le echaré más jabón. ¡Oh, no! Se están destiñendo los autógrafos. Más tarde llegó Claude por su mochila y buscó su camiseta. Draculaura, yo traía en esta mochila una camiseta. ¿No la viste? No, no he abierto tu mochila. Qué raro. Aquí estaba, estoy seguro. No sé. Yo he tenido toda la mochila todo el tiempo y no he visto que nadie haya sacado ninguna camiseta. ¡Oh, pobre hermanito! Todavía sufre por esa camiseta. No le digas, Claude, por favor. No, para nada. Los secretos de amigas son top secret. Más tarde iré a ver si las monstruitas ya terminaron de contarse los secretos. Se me ocurre una idea. Hagamos bromas por teléfono. Tengo una app que esconde el número telefónico, así que no sabrán que somos nosotros. Sí, a ver, marquemos cualquier número. Vamos a ver, ahí va. ¿Aló? ¿Aló? Disculpe, ahí lavan ropa. Ah, no. ¡Cochino! Se la ponen sucia. Otro, otro. ¿Aló? ¿Aló? Sí, su reloj está caminando. Sí. Agárrenlo porque se le va a ir. Con que las chicas haciendo maldades, ¿eh? Pues les daré una probadita de su propia medicina. Llamaría a Claudín usando esa app que esconde el número telefónico. ¿Aló? ¿Por qué me llamaron a hacerme bromas? No saben que soy un hombre extremadamente peligroso. Y no perdono que me tomen el pelo. Es una de las personas que llamamos. Está muy enojado. Ah, disculpe, señor. De verdad, no lo volvemos a hacer. Perdón. Yo no perdono. Volverán a huir de mí. Monstruitas, tengo miedo. No le hagamos caso. Lo que quiere es vengarse de nosotros metiéndonos miedo. No le contestes. Ja, ja, ja. Buen intento. Les mandaré un texto, entonces. Las estoy viendo por la ventana. Veo todo lo que están haciendo y oí todos sus secretos. Es cierto. Si fuera mentira, no sabría que estuvimos contando secretos. No hagan pánico. Seguramente fue coincidencia. Y de casualidad adivinó. ¿Por qué mejor no nos ponemos a ver la película? Después de todo, a eso vinimos. Voy a ponerla. Las monstruitas trataron de olvidar lo que estaba pasando. Se sentían más tranquilas, ya que la película estaba a punto de acabarse. Y ya no habían vuelto a recibir textos. Pero cuando la película estaba en lo más y mejor, se apagó la tele. ¡Aaah! Ja, ja, ja. Les desconecté la tele. No pudieron ver el final. Aquí les va otro texto. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, qué lástima. Yo quería ver cómo terminaba la película. ¡Claudín! Tengo mucho miedo. ¿Dónde nos está viendo? ¿Habrá una cámara escondida por aquí o algo? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Están horrorizadas. Cómo me estoy divirtiendo. Creo que les conectaré la tele otra vez. Calma, monstruitas. Yo voy a salir del cuarto a investigar. Voy a fijarme qué pasó con la electricidad. Espérenme aquí. ¡Claudín es muy valiente! Ahora les conectaré la tele otra vez. ¡Oh, es Claude! ¡Mmm, chistosito! Vas a ver. Chicas, ya descubrí. Es Claude. Nos ha estado espiando. ¡Oh, no! Quiere decir que oyó mi secreto. ¡Qué vergüenza! Pero esto no se va a quedar así. No, señor. Tengo un plan. Miren, acérquense. Psss, psss, psss. Ja, 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 ja. Me voy a poner esta máscara para darles el susto final. Y luego confesaré que era yo. Ja, 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 ja. Les mandaré otro texto. Monstruitas, dice que viene para acá. Rápido, hagámonos las asustadas. ¡Oh, no! ¡Draculaura! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡Claud! ¡Mira lo que has hecho con tus bromas estúpidas! ¡Oh, no! ¡Draculaura! No pensé que las cosas iban a llegar tan lejos. ¡Draculaura! ¡Perdóname! ¡No me dejes! ¡Reacciona! ¡Draculaura! ¡Eres la chica más especial que he conocido! ¡La más bella! ¡Eres el amor de mi vida! ¿En serio? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Nos quisiste hacer una broma y la broma ha sido para ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Pero bien asustadas que estaban al principio. Barco fantasma. Bandala Dubluns, la hija de un pirata fantasma, le ha pedido de favor a Spectra que la ayude a enterrar un tesoro en Playa Penumbra. Gracias, amiga, no sabes cuánto te lo agradezco. Está bien, no hay problema. ¿Pero por qué lo tengo que enterrar? Lo que pasa es que tengo que hacer un viaje por una zona del mar donde hay muchos huracanes. Ya otras veces que he pasado por ahí he perdido varios tesoros a causa de los huracanes. Este tesoro es muy especial y no quiero arriesgarme a perderlo. ¿Y por qué es especial este tesoro? Porque tiene alhajas, esmeraldas, rubíes, zafiros, diamantes y a mí me encantan las piedras preciosas. Me gustan más que las monedas de oro. Está bien, vete tranquila. Mis amigas monstruitas y yo nos encargaremos de guardarlo muy bien. Spectra le contó a sus amigas de Monster High sobre el encargo que le había hecho Bandala y ellas gustosamente aceptaron ayudar a Spectra a guardar el tesoro. ¡Oh, será una gran aventura! ¡Qué emoción! ¡Sí, no puedo creer que vamos a acampar en la playa y vamos a enterrar un tesoro! Y así... ¡Oh, estoy tan ilusionada de volver a Playa Penumbra! ¡Cleo, ven a ayudarnos con este tesoro que está muy pesado! ¡Oh, ayúdanos a poner la tienda de campaña! ¡Monstruitas! ¡No olviden que yo soy una princesa egipcia! ¡Yo no acostumbro a hacer ese tipo de... labores! ¡Yo me voy a pronunciar! ¡Me encanta el color oro que toma mi piel con el sol! ¡Oh! ¡Spectra! ¿Cuándo dijo tu amiga Bandala que vendría a recoger el tesoro? Bueno, en realidad el tesoro lo va a recoger hasta dentro de seis meses, pero en dos días pasará por aquí para que le demos el mapa donde enterramos el tesoro. ¡Ah, por cierto, hablando de mapa! ¡Ghulia, me parece que tú eres la persona indicada para dibujar el mapa! ¡Uuuuuh! ¿Y qué pasa si antes de enterrarlo alguien nos ve y nos lo roba? ¡Eso no pasará! ¡Casualmente por eso Bandala me dijo que viniéramos aquí! En esta época del año, esta playa está completamente solitaria. Ahora que se haga de noche, hacemos una fogata y podremos hacer bombones mientras contamos historias de terror. ¡Sí! ¡Yo tengo una muy buena! ¡Es sobre el barco fantasma llamado el Mary Celeste! ¡Así es, monstruitas! El Mary Celeste salió rumbo a Italia con una tripulación de siete hombres y el capitán del barco con su esposa y su hija de dos años. Un mes después, el Mary Celeste fue encontrado en pleno océano Atlántico, navegando a toda vela y en buenas condiciones, pero sin un solo tripulante. Cuando se subieron a investigarlo, encontraron todo en su lugar, hasta una cacerola con un pollo recién cocinado y unas tazas de té aún tibio descansando sobre la mesa. ¿Dónde estaban los tripulantes? ¿Qué les obligaría a abandonar el barco? Son respuestas que sólo el barco fantasma, Mary Celeste, hubiera podido contestarnos, pero como no podía hablar, nunca lo sabremos. ¡Ay, Abby! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que soy buena para contar los cuentos! Bueno, chicas, suficiente plática. Vamos a acostarnos porque mañana tenemos mucho trabajo. Ese tesoro está bastante pesado, ¿eh? Y no solo tenemos que empujarlo, sino que también tenemos que echar pico y pala para hacer el hueco donde lo vamos a enterrar. Así que a dormir se ha dicho. Las monstruitas se fueron a dormir, pero en la madrugada... ¡Ay, tengo ganas de ir al baño! ¡Monstruitas! ¡Monstruitas! ¿Qué quieres, Dráculaura? ¡Duérmete ya! ¡Tengo muchas ganas de orinar! ¿Alguien me puede acompañar? ¡Monstruitas! ¡Oh, no! Están bien dormidas. Tendré que ir yo sola. Hmm, ¿qué será eso que se ve allá a lo lejos? Parece un barco, pero Spectra dijo que Vandala llega hasta dentro de dos días. ¡No puede ser ella! Les diré a las monstruitas. ¡Chicas, chicas, despiérdense! Allá afuera en el mar hay un barco muy misterioso. ¡Dráculaura! ¡Duérmete ya! ¡Y déjanos dormir a nosotros! ¡Pero es que hay un barco! ¿Qué tal si es el barco fantasma ese del Mary Celeste que dice Abby? La verdad es que tenía un brillo alrededor muy fantasmal. ¡Dráculaura! ¡Estoy tratando de descansar mi belleza! ¡Ya duérmete! ¡Sí! ¡Ya déjanos dormir o te sacaremos de la tienda y tendrás que ir a dormir sola con tu barco fantasma! Bueno, si nos pasa algo será culpa de ustedes por no creerme. Al día siguiente... Oye, Dráculaura, ahora sí puedes enseñarnos dónde viste el barco fantasma. Este, ya no está ahí. Pero de verdad que en la madrugada sí estaba. Me parece que estás viendo visiones. Seguramente porque te dio miedo el cuento que nos contó Abby. ¡No es cierto! ¡Yo estoy segura de que lo vi! ¡Aunque no me crean! ¡Monstruitas! ¡No se peleen! ¡Mejor vamos a empezar a excavar el hueco donde enterraremos el tesoro! ¡Vamos! ¡Tenemos mucho trabajo hoy! Lo que las monstruitas no sabían es que el barco fantasma que había visto Dráculaura en realidad pertenecía a unos piratas que las estaban observando y habían visto que traían un tesoro. Rogelio, qué buena idea esa que se te ocurrió de pintar el barco con pintura fosforescente para que parezca un barco fantasma. Así asustaremos a estas chicas y podremos robar ese tesoro que tienen. Primero tenemos que fijarnos dónde lo entierran y tener cuidado de que no nos vayan a ver. Rogelio, ¿tú que eres tan bueno para subirte en las palmeras? Acércate donde están y te subes a una palmera para que no te vean. ¿Y así? ¡Gulia! ¿Dibujaste el mapa donde enterramos el tesoro? Vaya que esta chica habla raro. Y hablando de raro, la verdad es que todas estas chicas se ven muy extra... ¡Una espía! ¡Monstruitas! ¡Hay un espía aquí! ¡Y seguramente quiere robarnos el tesoro! ¿Monstruitas? Con razón se veían tan raras. ¡Todas al ataque! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No me hagan daño! ¡Prometo no decirle a nadie lo del tesoro! ¿En la noche? ¡Es un pirata! ¿Qué haremos con él? ¡Tendremos que esperar a que llegue Vandala! ¡Ella es pirata también! ¡Y sabrá muy bien qué hacer con él! ¿Eh? ¡Monstruitas! ¡Monstruitas! ¡Es el barco fantasma que vi anoche! ¡Vengan a ver! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Espectra, haz algo! ¡Tú eres fantasma también! ¡Sí! ¡Pero hay fantasmas malvados! ¡Yo no me atrevo a ir! ¡Miren! ¡El prisionero está tratando de decir algo! ¡Qué tal si lo dejamos! ¡Tal vez él sabe algo sobre este barco fantasma! ¡Está bien, prisionero! ¡Habla! ¿Qué quieres decir? ¡Ese es el barco fantasma de Barba Negra! ¡Es un pirata fantasma malvadísimo! ¡Si me sueltan, prometo ayudarles a que se vaya! ¡Qué miedo! ¡Soltémoslo, Monstruitas! ¡Claro que no! ¿Cómo sabemos que está diciendo la verdad? ¡No se preocupen, chicas! ¡Síganme el juego! ¡Si este tipo está mintiendo, nosotros tenemos nuestro equipo de monstruos con quien tendrá que arreglárselas! ¡Oye, piratita! ¡Te vamos a soltar! ¡Pero si intentas hacernos algo de inmediato, mi amiga Spectra invocará a fantasmas más poderosos que el tal Barba Negra! ¡Y ni se diga de las demás! ¿Cómo te gustaría conocer a Drácula? ¿Al Hombre Lobo? ¿A Frankenstein? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Les prometo que me voy de aquí y me llevo al barco fantasma conmigo! ¿Y así? ¡Ay, ay! ¡Casi no llegaba! ¿Qué pasa, Rogelio? ¿Dónde estabas? Tenemos que irnos de aquí. Esas chicas en la isla no son chicas. Son otra cosa. Son monstruos. Verdaderos monstruos. Una es un vampiro, otra es un lobo, una momia, hasta un fantasma. Tenemos que irnos. Olvidémonos del tesoro. ¿Y tú crees que a mí me dicen el terror del Atlántico en vano? Yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Mañana mismo invadimos la isla y tomamos el tesoro. No puedo creer que unas chicas disfrazadas te asusten y que te hayan logrado convencer que eran monstruos verdaderos. ¡Ja! ¡Qué ridículo! Al día siguiente... Todas, súbanse al barco. Rogelio y Bárbara, ustedes traigan el tesoro. ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer? Les dije que este tipo no era de fiar. ¡Cállate y sigue caminando! ¿Cómo se te ocurre hablarme así? ¡Yo soy una princesa egipcia! ¡Princesa egipcia, mi abuela! ¡Sigue caminando! ¡Oh! Por suerte a mí no me pueden atrapar. Esperaré aquí hasta que llegue Vandala. Y entonces rescataremos a las monstruitas y al tesoro. En la noche. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a rescatar a tus amigas. ¡Marineros, a sus puestos! ¡Tenemos una misión! Y así, Vandala y Spectra abordaron el espectro salado y se adentraron en alta mar en busca del barco pirata. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Esqueleto, diríjense hacia allá! Capitán, ¿qué es eso que nos viene siguiendo? A ver... ¿Un barco fantasma? ¿Será posible? P-P-Pero... Esas... C-C-Cosas no existen. ¡Le ordeno que libere a mis amigas y me devuelvan mi tesoro! ¿Qué? ¡Un fantasma! ¡El fantasma de la hija de Barba Negra! ¡Y no vengo sola! ¡Vengo con mi ejército de esqueletos! ¡Vamos, muchachos! ¡Encuentren mi tesoro y liberen a mis amigas! ¡Eh! ¡Es de verdad! ¡Oh! Más tarde... Vandala, qué suerte que llegaste a rescatarnos. Teníamos tanto miedo. ¡Qué pena que por mi culpa hayan pasado tan mal momento! En recompensa, las llevaré a dar un paseo en mi barco fantasma. Cambié de planes y ya no tengo que hacer el viaje largo que iba a hacer antes. Así que puedo llevarme el tesoro conmigo y nos iremos a tomar el sol al Caribe. ¡La Torre Encantada! ¡Tus ojos son como dos luceros que iluminan mi vida! ¡Oh, Claude! ¿Quién iba a pensar que eras tan galán y romántico? ¡Además de ser tan guapo! ¡Oh! ¡Claude nunca me dijo cosas tan bonitas a mí! ¡Calma, Drácula! ¡No te enojes! ¡Ya sabemos que Claude y Operetta no están en sus cinco sentidos! ¡Algo pasó en esa torre! Desde que bajaron, ignoran a todos a su alrededor y solo se ven ellos dos a los ojos y se dicen cosas de amor. A ver, pensemos otra vez que pudo haber pasado. Claude quería darte una sorpresa para tu cumpleaños y Operetta le dijo que en esa torre crecían unas orquídeas negras con destellos dorados únicas en el mundo. Entonces, Claude fue con ella para tomar una y dártela para tu cumpleaños. ¡Laguna! ¡Has echado a perder la sorpresa que Claude tenía para Dráculaura! Frankie, ¿no te has puesto a pensar que si esta situación no se arregla, Claude no solo no le dará nada a Dráculaura para su cumpleaños, sino que además se la pasará como un loco enamorado de Operetta? ¡Oh, sí! ¡Qué terrible cumpleaños! ¡Me espera! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Por qué no subimos a la torre a ver si podemos encontrar algo? ¡A mí me da miedo! ¡A mí también! ¡Entonces iré yo sola! ¡No, espera! ¡Puede ser peligroso! ¡Déjame hablarle a Jackson para que te acompañe! ¡Está bien! Más tarde... ¡Frankie, ya estoy aquí! ¡Oh, qué bueno, Jackson! Bueno, no tenemos tiempo que perder. ¡Subamos a la torre, Jackson! ¡Está bien, vamos! Parece una torre como cualquier otra. ¿Dónde estará el jardín? Según entiendo, Claude venía en busca de una flor muy especial. ¡Dráculaura! ¿Viste eso? ¡No! ¿Qué fue? Algo pasó y se fue para allá. ¡Pues sigámoslo! ¡Tal vez es un espanto amistoso que nos quiere mostrar dónde está el jardín! ¡Mira, ya se empiezan a ver flores! ¡Ven, Jackson! ¡Mira qué lugar más hermoso! ¡Mira, ya vienen Jackson y Draculaura de vuelta! ¡Oh, no! ¡Tal como me lo temía! ¿Qué pasa, Frankie? ¿Ya viste cómo vienen? ¡Parecen dos enamorados! ¡Draculaura! ¡Eres como un diccionario! ¡Le das significado a mi vida! ¡Oh, Jackson! ¡Eres lo máximo! ¡Te ves tan interesante con esos anteojos! ¡Y ese look tan intelectual! ¡Ah! ¡Algo está pasando en esa torre! ¡No cabe duda! ¡Tal vez Cupido nos pueda ayudar a averiguar qué está pasando! ¡Espera, Frankie! ¡Quiero ir a la torre con Gil! ¡Laguna! ¿Qué te pasa? ¡Esto es una situación de emergencia! ¡No es un juego! ¡Horas después! Así que todas las parejas que suben a la torre bajan perdidamente enamoradas Sí, si no fuera porque estás aquí, juraría que estás haciendo de las tuyas ahí en la torre Bueno, quédate aquí cuidando a los enamorados Si voy sin ningún chico, no me puedo enamorar, ¿no es cierto? Yo creo que no Pero apúrate, Cupido Ya se acerca el día de San Valentín y esto es un desastre Bueno, iré a ver Es un hermoso lugar No me extraña que las parejas que vengan aquí se pongan romanticonas Acércate, acércate ¿Eh? ¿Quién me habla? Parece que viene de ahí ¡Es un fantasma! ¿Dónde está tu pareja? No tengo, yo soy Cupido Yo hago las parejas ¿En serio? Oh, tú podrías ayudarnos ¿A qué te refieres? Yo estoy aquí porque ando investigando un problema que tienen mis amigos Por cierto, tal vez tú sepas algo Está bien, te ayudaré Si me prometes que nos ayudarás Bueno, yo solo puedo ayudar en asuntos de amor ¡Perfecto! Eso es lo que necesitamos Hablas de varias personas y yo solo te veo a ti Bueno, somos dos Mi amado y yo Mi nombre es Julieta y mi amado se llama Romeo ¿Romeo y Julieta? Sí, seguramente has oído hablar de nosotros Tuvimos una historia de amor muy trágica Nuestras familias se odiaban Pero Romeo y yo nos enamoramos y nos casamos en secreto Pero después por varios malos entendidos que hubieron Romeo pensó que yo había muerto Y se tomó un veneno para morir a mi lado Cuando yo me desperté y lo vi a él muerto Tomé la decisión de reunirme con él en la otra vida ¡Oh sí! Yo ya había oído de tu historia Pero ¿cuál es el problema? Ya te reuniste con él, ¿no? El problema es que no podemos encontrarnos Los dos estamos en esta torre Y nos vemos de lejos Pero cuando queremos abrazarnos Y estar juntos para siempre No podemos Hmm, yo creo que ya estoy entendiendo lo que pasa ¿De verdad? ¿Qué es? Bueno, sus familiares no querían que ustedes estuvieran juntos Así que toda esa energía negativa Les está impidiendo poder encontrarse Pero como ustedes se aman mucho Hay una corriente muy fuerte de amor fluyendo en esta torre Por eso todo se ve tan lindo Y por eso cuando entran dos personas se enamoran Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a combatir la energía negativa con energía positiva Iré a pedir ayuda a una amiga mía Que es especialista en energía y electricidad Ella debe saber cómo resolver este problema Y así Bueno, mi papá siempre habla de una fuente de energía que está por aquí cerca Tal vez podamos ir a verla ¿Qué buscáis aquí? Bueno, es que necesitamos una buena corriente de energía positiva Para ayudar a unos fantasmas que se aman pero no pueden encontrarse ¿Y cómo os la pensáis llevar? Oh, yo me la puedo llevar en estos dos tornillos que tengo aquí Está bien, acercaos ¡Romeo! Julieta ¡Gracias, Cupido! ¡Con mucho gusto! ¡Que sean muy felices! ¿Y ahora qué hacemos con estas parejas disparejas? ¡Ah, eso es fácil! Flechar almas gemelas es mi especialidad ¡Ah, Draculaura! ¿Dónde está Frankie? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ay, qué pena! ¿Qué pasó? Oye, Draculaura ¿Te lo puedo explicar todo? ¡Oh, no, Claude! No es necesario Sé exactamente lo que pasó Pero necesito ir por tu regalo de cumpleaños No te preocupes, Claude Pasarlo conmigo es el mejor regalo que me puedes dar ¡Suscríbete al canal!